Repita a las 7 Hay que ir, no hay que llegar tarde a clases Que lindo día, hoy es sábado Seguro de la televisión de comunidad, dice hoy que hoy es jueves Pero siempre se confunde Recuela ahora, si no se te hace por ir al tuto, ¡apúrate! Hoy día no hay tuto, ¿cómo que hoy día no hay? Mira, ahí viene el calendario ¡Ups! ¡Apúrate! Ok, pues no tengo joder, no me desayuno Esos son cereales Y no tienen yogur Si quieres el agorito, si quieres sabón ¡No! ¡Apúrate, vamos! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! Me olvido comer un poquito ¡Apúrate! ¡Ups! 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 por ciento en la que en el carácter el pp un pp no tengo que el público el coche el balón y por lo que tiene que ir a ti o ¿Qué va a conducir? ¿Dónde se te dice que se van a salir? ¡Ay! Mmm... Apúrate por aquí... ¿Qué es? Ah... ¿Tienes una cosa? Sí... Me olvidé mi cuaderno... Ni le hagas alguna que te exprese, pero apúrate... ¿Qué es? Y así fue lo que pasó... Y ahora... No lo sé, Frank... Pero hay que pasar algo muy extraño... ... 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 Unas formas algebraicas todo el día, como esto. Ahora, ¿tienen? Sí. Sí, amigos. Si ustedes llegan tarde al colegio o a cualquier lado, van a tener un buen castigo. ¿No, Drácula, ahora?